No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Ya fue tu destino olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te vas y te vas y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No te vas y te vas No te vas y te vas y te vas No te vas y te vas y te vas y te vas No te vas y te vas y te vas y te vas No te vas y me amas No te vas y te vas y te vas y te vas y te vas Para los dos Nación del alma Amor, amor Nación de ti Nación de mí De la esperanza Amor, amor Amor Nación de Dios Para los dos Nación del alma Amor, amor 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 El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar aquí en todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Quisiera beber de tu pecho La miel de amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Tú y yo Que hundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que resparte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Si pudiera expresarte Como ese inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Ni bien No soy feliz Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres también Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres también Porque me quieres también Y yo soy dichoso Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete y activa les duchaba! Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Más porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Todo eso terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a caricajadas Como las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo soñaré A veces yo quisiera reír a caricajadas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Tal vez yo soñaré Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Al menos de las mascaradas Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una Tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una Tú o ninguna Tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Y si no existiera Yo te inventaría Como el sol al día Tú o ninguna Esa que de pura honesta En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una Tú o ninguna Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida Tú o ninguna Tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Si no existieras Yo te inventaría Pues sin duda alguna Tú o ninguna 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 Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño y no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño y no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel Soy tu castigo Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Amor y pinó Sorrate-se Soy lo prohibido Soy lo prohibido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.